muy buenas gente bienvenidos al especial un suscriptores del canal estoy muy contento muy feliz la verdad porque hace poco fue navidad y yo la pasé muy bien con mi familia y espero que ustedes igual hayan pasado muy muy lindo aparte de eso es el especial unos suscriptores o sea yo cuando vi ese primer suscriptor de verdad se me llenó el alma se me llenó el pecho de alegría y dije ya está yo aquí la parto la rompo me transformo en alto youtuber bueno la verdad es que si yo fui mi primer suscriptor y hasta me di like incluso y si es triste doy pena por favor ayude pero eso no va a opacar la ocasión por lo que hoy les enseñaré a hacer uno de mis platos favoritos de verdad es muy rico muy sencillo de preparar porque no decirlo también es muy barato me refiero al ramen al estilo mani epicidad por favor lo primero será cortar de dos a tres zanahorias en rodajas yo corté tres la verdad porque las mías estaban bien chiquitas también cortaremos un pedacito de jengibre el cual nos aportará mucho en aroma y sabor a nuestra preparación añadiremos de tres a cuatro dientes de ajo y un cebollín cortado en grandes trozos luego echamos todos nuestros ingredientes en una olla e incorporamos alrededor de un litro y medio de agua más o menos les recomiendo usar una olla lo bastante grande ya que iremos incorporando más líquido a nuestra preparación añadimos una cucharada pequeña de sal un chorrito de aceite y revolvemos y esto lo dejamos hervir a llama alta más o menos por unos 25 a 30 minutos para la preparación de nuestro ramen también ocuparemos algas noris estas que estoy ocupando yo son bien fáciles de conseguir por lo general casi todas las tiendas chinas las tienen no valen más allá de dos dólares y el sobre trae 10 unidades por lo que nosotros solamente ocuparemos tres algas y el resto lo pueden ocupar para futuras preparaciones lo que haremos será echar a hervir en una olla pequeña medio litro de agua y pondremos a hervir nuestras algas por alrededor de 20 minutos la idea de esto es hacer una infusión que quede más o menos de este color la cual potenciara no notablemente el sabor y el aroma de nuestro ramen. Ahora vamos con la carne, un ingrediente fundamental para nuestro plato. Para esta ocasión yo elegí chuletas de cerdo, a las cuales solamente les agregué sal y pimienta. Además, estos cortes los intenté dejar estéticamente lo más limpios posibles, ya que esto nos ayudará mucho a lo que viene siendo la presentación de nuestro plato. Pondremos en un sartén un chorrito de aceite y esperamos hasta que este se calienta a llama alta. Pasados los 5 minutos, agregamos nuestras chuletas de cerdo y dejamos cocinando todo esto por otros 5 minutos. La idea de esto es que cuando nosotros pongamos nuestra carne, solo se selle por ambos lados, no importa si por dentro queda cruda, ya que más adelante la terminaremos de cocinar. ¡Suscríbete al canal! Ahora volvemos con nuestra olla de verduras que dejamos cocinando al comienzo del video. Después de haber pasado 30 minutos, colaremos todo, ya que solamente utilizaremos el caldo y las zanahorias. ¡Gracias! ¡Gracias! Llegados a este punto, echaremos en la olla grande nuestro caldo de verduras. Una taza grande de salsa de soya. La infusión de algas noris. Revolveremos un poco y dejaremos esto por 5 minutos a llama alta. ¡Gracias! 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 La aquí está. ¡Getreous alcazar a 250 msines y desal Pam seat. Y después, le church pero loמא. ¡Gracias! Un poco y bueno! ¡ Estás bien! 3 pegamos nuestras chuletas de cerdo y dejamos cocinando todo esto por otros 5 minutos. Ya con el sabor de nuestras chuletas integrado, el caldo de nuestro ramen estará casi listo. Sé que muchos me daban a criticar este paso y me van a decir, pero Matías, pero como, no, no, pero, pero Manin, pero Manin, como, como. La verdad es que yo encuentro en temas de rapidez y eficiencia, los fideos instantáneos los mejores, de verdad, al menos para mi ramen, los fideos instantáneos se llevan el premio, por qué, por qué razón, porque yo pongo estos dos paquetes y ya en 3 minutos va a estar listo y vamos a apagar la cocina y vamos a llegar por fin, por fin, por fin, listo nuestro ramen. Y gente, sé que el video debió haber terminado, pero yo no me perdonaría si no le pongo un buen huevito duro a nuestro ramen. Para esto yo lo dejo coser en agua hirviendo, ojo ahí, agua hirviendo directamente por 5 minutos y medio, cronometrado gente, cronometrado. Ya que este es el punto justo para que nuestro huevo quede con una yema semilíquida. Y pausa ahí gente, miren, aparte de enseñarles a hacer el ramen perfecto, o sea, el mejor ramen de la vida, también les estoy enseñando a hacer el huevo perfecto, o sea, puta, qué ofertón. Y bien gente, ya, por fin, terminamos ya, ahora nos vamos a poner a montar nuestro plato y estaríamos listos. Y bueno gente, ese fue el especial 1 suscriptores del canal. Espero que el video les haya gustado, entretenido y sobre todo hayan aprendido, que es lo más importante. La verdad es que yo al final del video probé el plato y quedé bien conforme con los resultados, así que, todo riqui riqui. En la descripción del video les dejaré la lista de los ingredientes que utilicé, o si hay alguna duda. No olviden darle like, suscribirse, compartir el video con sus amigos. Y si no tienen amigos, compartidlo con sus enemigos, que igual harán pasar un muy mal momento conmigo. Sin nada más que decir, yo soy Manin y nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Adiós. 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 Adiós.